Señor Ruiz y señor Bautista, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la tarde. Nos vemos que bien vamos con las cosas, estamos todos contentísimos. ¿Damos ustedes cuenta qué modernos y qué europeos, verdad? Bueno, pues vamos ahora con otra historia. Bueno, les voy a contar un poco la historia de Joaquín Ruiz, porque Joaquín comenzó a bailar a los 10 años. Entonces estuvo por compañías españolas y luego después fue contratado para llevar su arte, su baile, por fuera de esas fronteras. Concretamente ahora está de paso porque acaba de regresar de una gira por Estados Unidos y Suiza y ahora mismo se vuelve a ir corriendo otra vez a Israel. Aquí le tenemos, cuando tú quieras. ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Ataque! 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 ¡Vamos allá! Dice que van a temprar a las tablitas primer choveros Dice que se va a casar en la guanita con el oro bajo Que hijo de caray, que caray, que caray, que caray De mi ruta en casa y alzame la vieday ¡Descantar que van a la panar a las tablitas lembradas Ven berber a los bentpos pa戰eros Tiritita tan 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 traón Tiritita 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 tan tan traón ¡Bravo, Joaquín!